José Sierra, miembro de la Confederación de Maestros de la Educación, dijo que el año 2021 será difícil para el magisterio debido al año electoral, ya que estos son utilizados para dar política en los colegios a los estudiantes. El año 2021 lo estamos viendo nosotros negro totalmente, el magisterio nacional, porque realmente se habla mucho de un año electoral y siempre los centros de estudios, los maestros son asediados, utilizados, manipulados para que den políticas en los colegios, tanto los estudiantes como los padres de familia. Y entonces no hay una claridad que realmente haya una preocupación en dar un currículo científico realmente al maestro, de dar capacitaciones científicas realmente a los maestros y mejorar la calidad. Pues aquí realmente Nicaragua, pues lo que es educación, todos lo sabemos, ha sido un, totalmente un desastre, totalmente la educación, pues un año electoral es peor la cosa porque todos piensan solamente en puestos de diputados, puestos de ministros y intereses mezquinos. Bueno, pues lo estamos viendo ahorita con tantas cosas que estamos viendo que no se ponen de acuerdo los políticos y hay intereses mezquinos por todos lados, entonces démonos cuenta el desastre de la educación, porque esta gente no fue educada realmente para progresar el país, porque si con una buena educación hay desarrollo en el país. Ciero recomendó a las autoridades de educación mejorar un currículo de nación. Eso es lo mejor que puede hacer, hacer un currículo de nación, porque la educación es patrimonio de nación, no es patrimonio de ningún partido de gobierno. En Nicaragua ha habido un manoseo con la educación, que todo partido que llega al poder manipule la educación de acuerdo a sus ideales partidarios. Y entonces, mientras exista esa cultura, entonces la educación nunca va a mejorar y realmente es difícil, aunque una propuesta, la propuesta es como un currículo de nación, o realmente es una educación científica, realmente de acuerdo a la situación que estamos viviendo y que Nicaragua no esté en un desarrollo que salga. Necesitamos que Nicaragua se desarrolle, ¿cómo? Con una buena educación. Noticias 12, Darlene Tellez.